Al venir de las palabras del alcalde, creo que aquí incita más a la población. Ya tuvimos un grupo de la población que agredió verbalmente a los migrantes y creo que estas palabras en un periódico tan importante sí incita a la población a tener este racismo, este odio hacia la población migrante. Algo que creo que todos los que estamos aquí estamos precisamente porque nos preocupamos por ellos, porque queremos atenderlos, porque queremos darle una mejor atención y bienvenida. Sabemos que ellos no quieren estar aquí, incluso Estados Unidos ha dicho yo los voy a recibir pero en orden, por favor, que vayan, tomen su número y todos entran en orden. Entonces creo que sí debemos todos los que estamos aquí tenernos esta idea de quitar estos mensajes de racismo y xenofobia hacia los migrantes, no hacer más público esto. Cualquier expresión de diferentes maneras por parte de un servidor público puede ser motivo de una sanción a manera de recomendación o de otra manera por parte de las Comisiones Estatales y Nacional de Derechos Humanos porque antes de hablar del artículo 33 de la Constitución hay que recordar y saberse de memoria el primero constitucional y saber que se llama de los derechos humanos y sus garantías y que obliga a todas las personas en el servicio público a respetar, a garantizar derechos humanos. Pero además tenemos un párrafo quinto de la Constitución del primer artículo que dice que queda prohibida la discriminación en México para cualquier persona independientemente de su origen nacional. Entonces todas las personas en nuestro país deben de haber respetado sus derechos humanos. Recordemos que esta caravana no llegó con la intención de quedarse en nuestro país. Tiene un objetivo claro, tienen diferentes motivaciones porque son diferentes personas pero todas las personas tienen que respetar máxime quienes estamos en el servicio público. También me sumo al reclamo de estas declaraciones del presidente municipal tan desafortunadas. No hay excusa por donde quiera que la vean. O sea, hizo esas declaraciones, son desafortunadas. Estará llegando aquí a Tijuana personal de Conapred y nosotros estaremos presentando una denuncia en su contra por actos de discriminación. Y esas personas estarán disponibles también para quien quiera presentar denuncias por otros actos de los que tengan información.